Gracias al profesor Gilari, me están dando los pasajes para viajar a Buenos Aires a la preselección argentina para viajar a los sudamericanos. Esta concentración es con la selección de menores, y decime de cuándo, hasta cuándo se estaría realizando. Sí, es con la selección de menores sub-16, categoría sub-16, y yo viajaría el martes y concentro a partir del miércoles a la mañana hasta el viernes a las 7 de la tarde, y estaría volviendo el sábado. ¿Cuáles son tus expectativas para poder participar de esta concentración y con la selección argentina sobre todo? La verdad que mi expectativa es quedar y tratar de jugar a los sudamericanos y representar bien a la provincia más que nada, porque soy el único que está viajando y quiero quedar.